hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 4 del torneo apertura a liga mx 2023 Juárez recibirá a chivas los bravos llegan a este encuentro tras derrotar 2 a 4 frente a toluca mientras el rebaño sagrado piden de ganar 2 a 0 ante necaxa este compromiso está programado para el día viernes 18 de agosto a las 9 y 10 de la noche hora de mexico hugo equitique está en la mira del milán los rosoneri planean cerrar el fichaje del delantero hugo equitique quien a falta de minutos y no pertenecer al esquema de luis enrique habría decidido dejar el club francés en busca de mayores oportunidades la contratación de equitique costó 35 millones de euros por el paris saint germain por lo que se espera que los italianos ofrezcan de 8 a 10 millones más y así concretar la compra del delantero si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo